Sí, yo estoy, vamos, estoy un poquito sorprendido. La propaganda cubana a estas alturas, la propaganda comunista cubana a estas alturas se sienta muy mal a estas horas de la mañana. Dicho esto, muchas gracias a los peticionarios porque han traído aquí una solicitud que deja en evidencia a la comisión y la desgana con la cual ha leído el funcionario del Servicio Exterior, ha leído toda esa explicación absolutamente vergonzosa y vergonzante de lo que está haciendo la comisión respecto a las violaciones salvajes que se están produciendo en Cuba en los últimos años, que han empeorado dramáticamente, que están encerrando y condenando a penas de prisión a menores de edad, que hay desapariciones, que las torturas se han multiplicado, que los presos han subido en número y han subido en indiscriminación y en barbarie a la forma de hacerlos, que están muriendo cubanos saliendo como pueden de la isla, que acaban de asesinar con una barca a unos que intentaban hacerlo. Toda esta cuestión absolutamente criminal del régimen de Cuba es respondida por la comisión como que vamos a ir avanzando porque tenemos una serie de discrepancias. Es absolutamente vergonzoso que el señor Javier Niño y el señor Borrell intentaran explicar las manifestaciones como unas manifestaciones en contra de falta de suministros, como dijeron cuando era un levantamiento por la democracia, por unos principios que hay aquí en Europa y que nosotros despreciamos y les negamos sistemáticamente a los cubanos, que no tienen nada en este momento, no tienen ni libertad, pero no tienen tampoco salud, no tienen alimentos y no tienen nada, no por el bloqueo que no hay, sino por un fracaso rotundo de ese régimen. Pero vamos a lo auténtico, porque lo real es que es la Unión Europea la que está violando sus propios acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo el año pasado, el 16 de septiembre, aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación porque ha sido una inutilidad que solo ha servido para financiar a un régimen asesino y para librarle las manos para que pueda reprimir mucho más a su pueblo y pueda participar en lo que es la expansión criminal por todo el continente, como está probada la presencia de los cubanos en Venezuela, como está probada en Perú, como está probada en la desestabilización de Chile, como está probada en Colombia y está probada en Argentina. En todas partes están los cubanos que financia la Unión Europea, el régimen cubano financiado por la Unión Europea está desestabilizando todo el régimen, todo el continente sudamericano con nuestro dinero. Porque aquí se hizo una resolución que exige que se ponga inmediatamente en marcha la aplicación del artículo 85, que exige la activación de la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos dentro de Cuba, pero también fuera de Cuba, por lo que está haciendo Cuba en todas partes con nuestro dinero, asesinar a gente, reprimir a su pueblo, reprimir a su pueblo y tenerlo en una situación absolutamente de postración. Es una vergüenza lo que está haciendo la Unión Europea con Cuba. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Sudáfrica? El apartheid, el apartheid. Entonces hacía falta el bloqueo, entonces hacía falta sanciones. Con Rusia hacen falta sanciones, por supuesto que hacen falta. Y resulta que con Cuba no se pueden tocar las sanciones. Les voy a decir una cosa, lo que tenemos es una enfermedad desde hace muchos años, que es lo que explica que exista todavía el cáncer de Cuba, que se ha hecho metástasis por todo el subcontinente. Dice, existe Cuba por la complicidad sistemática por parte de las democracias europeas con el régimen criminal de Cuba. Y hoy en día la máxima expresión de esa complicidad es el señor Josep Borrell. Muchas gracias.